Ana Saipa, ¿cómo es Puchua? Buenas noches a todos Muy buenas noches a todos Mi nombre es Elion Peñalver Uriana Vengo de la comunidad indígena Santa Rita Está ubicada en el kilómetro 4 vía Maicao Bueno, agradecido pues Estar con ustedes hoy A compartir nuestra historia La historia de nuestra comunidad Bueno, como dice el loro al grano En el año 1997 Por primera vez En mi ranchería Por desesperación pues De tener un empleo Ganar platica pues En vista que no había nada No hay nada que hacer Entonces me tomé la iniciativa Elaborar unas casitas En Jovito y en Yotojoro Yotojoro es el corazón del cactus En ese entonces Mi señora madre Vendía camarón en el mercado Cuando ella vio la casita Que estaba muy bonita Y ella me dijo ¿Para quién era? Y yo le dije No, yo lo hice ahí Para ver qué pasaba Y mi mamá me dijo Bueno, démelo Yo me lo llevo al mercado Y se lo llevo al mercado Se lo puso ahí al Al lado de la venta de camarón Y al transcurso de la mañana pues Y vendió la casita Vendió las tres casitas que yo hice Cuando llega el mediodía Mi mamá me dice Mira, yo vendí las casitas Mira, aquí te compré Una cajita de clavo Aquí te traje un poquito de colbón Para que siga haciendo En vez de que está ahí O sea, porque me gustaba leer mucho En vez de estar leyendo Y haga algo Mira, por la venta de las casitas Mira, aquí traje clavo y comida No, listo, no hay más nada que hacer Vamos, y le dije a mi hermano Mi hermano, vamos a cortar más madera Y vamos a hacer casitas Y así empezamos A elaborar casitas Con el pasar del tiempo Entonces empezamos a meterle más cosas Empezamos a tallar figuras en madera Figuras en madera Como figuras de pájaros Personas Para complementar Bueno Las mismas personas Que compraba esas casitas Me dijeron a mí ¿Por qué no los pintas? Imagínense Es ahí el problema Yo no conocía La pintura O sea, conocía La témpera Que yo usaba En el colegio La única pintura Que conocía En ese momento Era el esmalte En presentación En presentación de spray Lo conocía Porque mi tío Compraba eso Para pintar Su bicicleta Y entonces Para mí Esa era la pintura Y pregunté a mi tío Y me dijo No, compralo en tal parte Allá así fue Y compré Ahí pintaba yo Las figuritas Que yo Que yo hacía Para complementar Con el correr Del tiempo Elaborar casitas Y salía A vender A vender Con mi mamá Después Conocí Un maestro De la pintura Me invitó A su taller Y la primera vez Que yo estaba Al frente De un De un cuadro O sea Sobre lien Cosa tan bonita ¿No? Y el maestro Le gustó mucho Lo que yo hacía Le gustó mucho Cómo hacía yo Las casitas Y cuando él Me habló De pintura Me habló De óleo Me habló De pinceles Y yo no conocía Pinceles Los únicos Pinceles Que yo conocía Eran los que yo Fabricaba Yo mismo Fabricaba Mis pinceles Que eran Algodón Como topito De algodón Con que yo Pintaba Las figuritas Y yo Entonces Alargaba La conversación Con el maestro Con tal De sacar Información De ósea Cómo elaboraba Sus cuadros Y cómo O sea Cómo hacía Para Para armar Un cuadro Entonces me decía Mira Este es fácil Mira Haga El bastidor Y luego Monte lienzo Y Echa base Pues Entonces Y yo Muy 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 Animado O sea Con ese Esa idea Que me dio Al maestro Y me fui Para la casa Y Con la idea De pintar En En lienzo Yo no conocía El lienzo Tampoco Y Y La tela Que me mostró Lo comparé Como Tenía parecido El yin Y entonces Yo dije Que ese va a ser El O sea En mi pensamiento Cuando yo llego A la casa Los primeros Que busqué Busqué Unos yines viejos Busqué Los yines viejos Y corté Y cogí La parte más Anchita Y armé Mi bastidorcito Pequeño Y ahí monté El O sea Los yincitos Ahí empecé A pintar Al óleo Imagínense El óleo Que yo Que me Me hablaran Era Óleo Chinos Y esa Para mí Era la La primera Bueno Ahí empecé A pintar Con esas Pequeñas Obras Que yo hice Fui a participar En el festival De la cultura Guayó En Uribia Por primera vez Con esos cuadros Pequeños Primera vez Que llego A un recinto De exposición Primera vez Que yo estoy Al frente De una obra Muy elaborada Bien Y veo Esos cuadros Con esos Colores Impresionantes Con esos Detalles Impresionantes Y yo dije Uy Que bacano Y como harán Y Pero yo Nunca Me desanimé Más bien Me acerqué A los pintores Y yo le dije Como hacen Para hacer esto Y uno de ellos Muy generoso No mira Esto se hace así Mira Esto es fácil Esto no es De De Cosa Del otro mundo Bueno Otro conocimiento Más Gané En esa exposición Un año Para practicar Para volver Al año siguiente Pero esta vez A concursar En el Festival De la Cultura Guayú Es ahí Donde me gané El primer Reconocimiento Que me dieron Ahí Alguien se enamoró De mi cuadro La primera El primer cuadro Que se vendió Ahí En una exposición Imagínense Yo había vendido Unos guinzitos Había vendido Unas casitas Alguien se enamoró De mi cuadro Otro problema Porque no sabía Cuánto voy a pedir Por el cuadro Sí Porque acostumbrado A vender casitas Cinco mil pesos Como decía Y cuánto voy a pedir Por ese cuadro Uno de los compañeros Me dijo Bueno Venga No Déjamelo a mí Que yo voy a Que yo negocio Y cuando el man Dice cuatrocientos mil pesos Yo dije Uy Mucha plata Sí Mucha plata Y bueno Total el que el man Que ahí Negociando El cuadro Y el negocio Se cerró En trescientos cincuenta mil pesos Más los quinientos mil pesos Que me habían dado Como reconocimiento Y más una venta De cuadro Que yo O sea Otra cosita que yo hacía Ya tenía un millón de pesos Ahí el bolsillo Que Lo llevé O sea Ahí me fortalecí Organicé Un pequeño taller Compré lienzo Compré Pinceles Compré pintura Bueno Surtir Bueno Ahí empecé A valorar Mi trabajo Empecé A O sea Buscar más Aprender más Y gracias a Dios Hoy en día Hoy en día Mis trabajos Mis cuadros Se encuentran en galerías O sea Como en el museo de oro Hoy en día Hacer parte De la historia De nuestro país El reconocimiento Más grande El maestro De arte popular Colombiano Medalla la maestría Que me he ganado Sudando De estos De este largo Lucha que he tenido Con el arte Hoy en día A través del O sea Del arte Donde nos ha llevado A cruzar fronteras A exponer O sea Como Como países Como en Bombay Como Como Coruña España Donde ha Llegado Mis obras Y gracias a Dios Muy agradecido De la vida De estos logros Empezamos Una investigación Que lo llamé El trago Haces trago Donde yo hice Un alambique En hueso Para qué Para concientizar Nuestros jóvenes Porque bueno La iniciativa fue Bueno Investigación Sobre el alcoholismo En la cultura Huayú Bueno Es ahí donde nació La idea De hacer un alambique En hueso Porque lo hicimos En hueso Es para demostrar Las cosas Que nos trae Ese consumo De Del tirrinqui Bueno Logramos A concientizar Nuestros hermanos Huayú Y Y no Huayú A través De todos Estos trabajos Hemos logrado Un sueño Un sueño Que siempre Quise tener En mi ranchería Convertir Mi ranchería Convertir La comunidad Indígena Santa Rita Como Ranchería Etnoturística Hoy en día Funciona Como Etnoturística Donde nosotros Ofrecemos Alojamientos Donde nosotros Ofrecemos Platos típicos Vender La imagen De nuestra cultura A través de Sus bailes típicos Sus platos típicos Nuestra tradición Oral También Mostrar Nuestra Nuestra Como el Cabo de la vela Mal llamados Por los Arijunas Cabo de la vela Jepirra Donde descansan Las salmas Huayú Mostrar La riqueza Serranía del Serranía de la macuira Serranía de la macuira Como origen De la vida Como la piedra Del destino Y entre otros Muchas más Entonces Nuestro sueño Es Luchar Por eso Como Mi invitación Hoy O sea Para todos Nuestros jóvenes Y todos los que estamos acá Somos capaces De cambiar Nuestra vida Y la vida De nuestra comunidad Porque nosotros Somos Generadores de cambio Porque nosotros Tenemos la idea Vamos a explotar Esa idea De sacar algo positivo Como yo hice En mi comunidad Y que muchos De ustedes Que están acá Conocen Que no es Ninguna Inventos Sino algo real Muchísimas gracias Sino algo real Sino algo real Sino algo real Sino algo real Sino algo real